El Instituto Costarricense de Ferrocarriles, después de realizar un estudio de mercado, determinó que ocho empresas podrían facilitar las locomotoras, de las cuales deberán tener una capacidad para poder transportar al menos 350 personas a 400. Será en el mes de abril cuando sea escogida una de ellas, como la proveedora oficial. Desde el Incofer nos complace anunciar la compra de trenes nuevos, diésel, autopropulsados, con una capacidad de 350 pasajeros por unidad. Esta compra se va a realizar a través del régimen especial de contratación de la Ley 9.366, Ley de Fortalecimiento del Incofer. Estamos incluyendo en esta compra el mantenimiento, la capacitación, tanto de personal del taller como de personal de transportes, herramientas y repuestos para optimizar la vida útil de las unidades. La inversión contemplada para esta adquisición es de 52 millones de dólares y según el Incofer ya cuenta con un 40% en su presupuesto para el 2018. Se espera que para el año 2019 se presupueste otro 20% del pago y finalice en el 2020 con el pago del 40% final. Es importante indicar que estamos recibiendo las muestras de interés el próximo 20 de abril, directamente de las fábricas que hemos determinado en el estudio de mercado realizado previamente. Este es el paso número 4 de los 5 que nos propusimos para la modernización del sistema de pasajeros en la gran área metropolitana. El objetivo es mejorar el servicio de ferrocarriles que se brinda a lugares como Alajuela, Cartago, Belén, San José, además de ampliar hacia otros puntos, ya que son miles de usuarios los que diariamente utilizan este servicio para trasladarse. Gracias. 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 Gracias.